Mírame. Ándale, ¿sí? Qué bonita. De tal hija a tal madre. No quiero que te tardes. Buenas tardes, señora. ¿Estás la mamá de Laura, verdad? Sí. Si quiere volver a ver a Laura, me va a dar 150 mil pesos. Y además la camioneta de esa negra bonita en la cama a su esposo. Laura, la levantaron, la tienen secuestrada. Si ustedes avisan a la policía de esos cabrones que se la llevaron, se van a enterar luego, luego. ¿La lana? Ahora devuélvernos a nuestra hija. Que tengan bonita noche. ¡Eh! ¡Ay, mi hija! Si sabes lo que el cártel hace eso. Necesito que me ayude. Me están pasando muchas cosas y nadie me quiere ayudar. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente, bajo dos condiciones. Nunca me cuestione y no hable con nadie de lo nuestro. ¿Sí entiende que esto se puede poner feo? Si me llega a pasar algo, tiene mi permiso para abandonarme y decir que era una de ellos. ¿Qué hiciste? Estaba buscando a Laura. Yo la voy a buscar. ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija? Ya no la busque. ¿Usted cree que todavía esté viva? Yo creo que si tienes una madre, sabes lo que es amor. No! ¿Qué hiciste? ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija? ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija? ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija?